Te vas Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás Que no es tan fácil olvidar, olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma Cómo te he enseñado yo 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 Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás Y verás, y verás Que no es tan fácil olvidar, olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma Cómo te he enseñado yo 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 Cómo te he enseñado yo